Hoy estamos en Encuentro de Palabras. Soy Mario Cáceres. Quiero darles la bienvenida. Vamos a hacer lo que podamos en este tiempito que tenemos. Quiero contarte que estuvimos en Sanglemente del Tuyú, en la provincia de Buenos Aires, participando del Encuentro Escuelas Hermanas, un encuentro maravilloso con músicos, artistas, bailarines, escritores. Por supuesto que también estuvimos en la presentación de distintos libros. Muy, muy agradecidos con la señora Elena Paniagua, con la señora Nora Miranda, con mi compañera de escenario de ese momento, la señorita Ximena Salmerón, que la verdad nos cuida mucho. Es muy bueno trabajar con un equipo que te cuida, que te acompaña, que te indica, que te enseña. La verdad que es maravilloso. Quiero contarte, estamos en Encuentro de Palabras. Soy Mario Cáceres. Estuvimos en Sanglemente del Tuyú, te decía, y dentro de la presentación de los libros que aparecieron, hay uno que me gustó mucho. Mire lo que es esto, Nahuel, usted que lo puede ver, una cajita preciosa de madera con una tapa impresa. Y después, dentro de eso, aparece el libro. Este libro de la señora Elena Paniagua, que la verdad que tiene una tapa muy, pero muy linda. El libro se llama Eva Duarte, el empoderamiento de la mujer argentina. Lo que tiene de bueno, de fantástico este libro, es que no hace alusión a la figura política, sino que más bien es una biografía contando su recorrido, su llegada a Buenos Aires, sus acontecimientos, sus altibajos. Eva Perón o Eva Duarte, en realidad. Porque algo mágico que hace Elena Paniagua es desprender a Eva de su esposo, del expresidente de la República, don Juan Domingo Perón. Y habla de ella, habla de Eva Duarte como la mujer argentina, como esa mujer que toma algunos caminos del feminismo y algunas ideas, algunas propuestas que las mujeres de la historia habían llevado adelante para después lograr concretarla como esta imagen o esta figura que tiene de poder ser la esposa del presidente de la República. Acercándoles, por supuesto, a los hombres de la política, las inquietudes que las mujeres que estaban un poco apartadas de todo esto no podían hacer llegar. Dentro de todas estas cosas, una ha sido la propuesta del voto femenino, ¿no es cierto? Que posteriormente se concreta durante una de las presidencias de Juan Domingo Perón. Por su poder de conquistar los corazones, lograron meterse en la historia, aunque sea de prepo. El caso es este de Eva Duarte que estábamos contando en el libro de Elena Paniagua, que les voy a contar un poquito. Elena Paniagua es escritora y compiladora de la historia argentina, enfocada especialmente en aquellas mujeres que dieron la vida por un ideal y en muchos casos no son recordadas por la historia. O por ahí son recordadas, como dice alguien, fragmentariamente, porque los que escriben la historia cuentan hasta donde se puede. No podemos abordar todas las temáticas ni podemos estar contando por horas la historia de alguien. Sin embargo, Elena trata de hacer esta compilación de mujeres. Eva Perón, perdón, Eva Duarte no es el único libro que tiene. Ha escrito sobre otras personalidades. Además es conferencista internacional en temas vinculados a la mujer, historia latinoamericana y literatura hispana. Realiza encuentros culturales, promueve y participa en congresos, espacios de diálogos y encuentros de escritores a nivel internacional donde el liderazgo y la paz son los ejes fundamentales. En Eva Duarte, el empoderamiento de la mujer argentina, la autora expone como con valentía y determinación una mujer logra fortalecer a toda una sociedad, transformándose así en un referente de la mujer a nivel mundial. Este es el libro Eva Duarte, el empoderamiento de la mujer argentina, de la señora Elena Paniagua.